Calidad, servicio y precio. Abusados donde compra. Sí, porque no se puede comprar en cualquier parte. Los hermanos Vázquez han demostrado a través de muchísimos años que no solamente venden barato, sino que con su calidad protegen al cliente. Y con esta sala fabricada por Príncipe Kroehler, tapizada en pliana y decorada en madera, lo demostramos. Y el precio... El precio es lo de menos, si se trata de hermanos Vázquez. Aquí únicamente 129 mil pesos. Abusados donde compra. Carísima. ¿Eh? En otras partes. Ah.